...nacional nuevamente el día jueves y las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los departamentos. Buenos días. La información del clima entonces vamos a repasar. Hoy es el tema justamente que vamos a analizar. En contexto vamos a hablar de la situación climática del país y lo que nos puede esperar esta próxima semana. Eso será más adelante. Mientras tanto tenemos que empezar a repasar las páginas de Prensa Libre. Vamos a verlo. Prensa Libre presenta... Bueno, hay varios temas. Ustedes saben lo que está ocurrido con el dólar a nivel internacional y justamente se debate la devaluación del quetzal. Este es un tema importante desde hace muchísimos años que se mantiene la misma paridad en relación al tema del dólar y el quetzal. Vamos a ver ahora qué dice. El dólar se encarece en el mundo. Sectores difieren sobre el valor actual, dice la portada central. En otros temas importantes y que ya le estaremos dando cobertura. Sica amenaza. Hay 68 casos confirmados de esta enfermedad. 44 son mujeres y 24 hombres. Ahí vemos el mapa de Guatemala y dónde se están reportando estos casos. El número más alto es en Zacapa, pero ya tendremos la información. Antigua, ya en materia deportiva, gana con autoridad. Los panzas verdes derrotan 2 a 0 a los rojos y siguen en el liderato. Gabinete heterogéneo es un riesgo. Es lo que habla la información y Diaco dice que gas propano debe bajar. Vamos ahora ya al interior de Prensa Libre para tener justamente algunos de los datos más interesantes que nos trae esta mañana el interior de este matutino. Hablando del dólar, justamente. Exacto. Sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial con esta tendencia donde en el mundo, como comentábamos, la moneda estadounidense gana valor, mientras que en Guatemala el quetzal sigue fuerte. Según el Banco Central, las remesas y los bajos precios del petróleo son la causa. Y es que ahí vemos entonces cuál ha sido el comportamiento histórico y qué es lo que dicen también algunos sectores. Guatemala ha mantenido una moneda muy fuerte respecto al dólar en los últimos años. Otra vuelta de página para encontrarnos más información a esta hora del día. Aumenta alarma en el país por virus del Zika y se emite alerta epidemiológica en maternidades. Una mujer en estado de gestación se encuentra entre los 68 casos confirmados. Ahí se habla de las enfermedades virales y cómo el dengue, como el chikungunya y como el Zika justamente afectan a las personas con esta ola de enfermedades que indudablemente con el frío se incrementan. Ahí tiene usted la gráfica completa entonces de cuáles son las zonas más afectadas. Y los tres virus, insistimos, que más están propagados, no solamente en Guatemala, sino en el resto de Centroamérica. Vuelta de página que más nos presenta Prensa Libre. Tenemos que hablar del gabinete de Jimmy Morales y que dicen algunos analistas que lo catalogan como conservador. La mayoría de funcionarios no tiene experiencia política. Polémica ha causado el nombramiento de la ministra del CIV y es que la integración del gabinete del presidente Jimmy Morales marca una diferencia en relación con la conformación del grupo de trabajo de anteriores mandatarios, ya que de alguna manera es híbrido de todos los sectores. La mayoría no tiene experiencia política. Los 14 ministros de Jimmy Morales, allí los vemos según la cartera que van a estar dirigiendo y también un poco de su experiencia o trayectoria para que usted los vaya conociendo de cerca. Bueno, ahí está justamente la información esta mañana. Es lo que nos trae Prensa Libre. Faltan cinco minutos para las seis y redes sociales también empiezan a activarse y se abren para que usted pueda dejar su comentario y opinión. Desde muy temprano agradecemos estas respuestas. El tema del día, la situación climática de nuestro país y lo que hemos estado viviendo en estos días, que se espera también más adelante. Pero hoy lanzamos la pregunta, ¿qué opinión le merece la publicación de las nóminas de trabajadores del Congreso en los reglones 022 y también 029 del 2015? Aparecen algunos nombres de políticos pasados y también de familiares de los mismos. Utilicemos hashtag BLM Noticias, hashtag Salarios Congreso. Hoy estaremos entonces también viendo sus impresiones al respecto. Cinco minutos para las seis de la mañana. Iniciamos con el repaso de las noticias más relevantes para este día. Tras el descenso de la temperatura en todo el territorio guatemalteco debido a la permanencia del tercer frente frío que afectó al país con temperaturas que llegaron hasta tres grados en el occidente guatemalteco y hasta nueve grados en la ciudad capital. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el INSIBUME, reportó el acercamiento de un nuevo frente frío al territorio nacional, lo cual hará descender de nuevo las temperaturas. Este nuevo fenómeno estaría ingresando el próximo jueves y sería el número cuatro en lo que va de este 2016. Las bajas temperaturas estarán acompañadas de vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora, también nublados, lluvias en algunas regiones. En la ciudad capital habrán temperaturas mínimas entre los 11 y 13 grados. Atención, mientras que en los lugares como Buetenango, San Marcos y Quiché podría provocar que las temperaturas desciendan hasta los 3 grados centígrados durante la madrugada. Atención, porque la Conred ya está pues dando todos los datos necesarios. Entre otras cosas, ya sabemos que han habilitado 13 albergues a nivel nacional para que las personas que desean resguardarse a las bajas temperaturas puedan acercarse y refugiarse de este frío. Estos albergues se encuentran en algunos departamentos, no solamente en Guatemala, sino en Guetenango, Quetzaltenango, Zacatepeque, Totonicapán y Quiché. Otros 68 albergues podrían habilitarse si fuera necesario. Pero reiteramos, este frente frío ingresaría el próximo jueves, el cuarto del 2016, con temperaturas que oscilarían en la ciudad capital entre los 11 y los 13 grados centígrados. Tenemos que cambiar de tema y es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social activó una alerta en todas las maternidades del instituto. Esto para redoblar las medidas de prevención e información por el virus Zika. Ante la alerta se han generado ya a nivel latinoamericano por los daños que podría causar el virus, sobre todo en mujeres de gestación, principalmente en los bebés, por los riesgos a los que podrían estar expuestos. 14 son los países en Latinoamérica que reportan el virus Zika y Guatemala ya tiene un alto número. 68 son los casos que el Ministerio de Salud está contabilizando. De ellos se conoce que al menos una mujer está embarazada. Escuchemos las declaraciones de José Ortiz, jefe de Epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Dar un alertivo a todas las maternidades del país de que todo paciente que tenga un bebé con microcefalia y que se haya sospechado de que haya tenido Zika ante el embarazo, se reporte a la sección de Epidemiología y eventualmente se haga una investigación del caso y confirmar si fue por Zika o por cualquier otro motivo. Comentábamos en la mesa técnica del dengue, el Ministerio requería más de 40 millones de quechales para el control del vector y la parte de inversión, el control prenatal desde la atención, salarios, laboratorios, exámenes especiales para las embarazadas que están en control prenatal en el instituto, puede llegar a 80 millones de quechales. Y siempre hablando de este preocupante virus, Zika, el Ministerio de Salud sugiere a las parejas evitar por ahora embarazos, pues es muy posible que puedan contraer esta enfermedad en los tres primeros meses de gestación, puede ser muy riesgoso para el bebé y sin embargo afirman que la prevención de las enfermedades y sobre todo evitar los focos de contagio debe ser una de las medidas que el ciudadano guatemalteco debe tener en cuenta a la hora, pues por supuesto, de que todavía el área es muy vulnerable. En Guatemala, en el 2015, el Ministerio de Salud Pública reportó 68 casos de Zika, en lo que va del año, 25 casos a uno confirmados, así lo explicó el viceministro de Atención Primaria en Salud, Rodolfo Sea Flores. Entre los pacientes reportados con dicho virus, existió una mujer embarazada. Sea Flores explicó que el riesgo se encuentra en los primeros tres meses del embarazo. Lo que hablábamos en el primer trimestre del embarazo, donde el virus atraviesa la columna vertebral y es por ahí por donde llega para provocar la microcefalia. La enfermedad hace que los niños tengan la cabeza más pequeña, problema que se ha identificado en Brasil y que pudo ocasionar que más de 4.000 niños nacieran con microcefalia. El viceministro indicó que en Latinoamérica 14 países reportan el virus del Zika. En El Salvador y Honduras recomiendan evitar los embarazos. En este momento lo que vamos a hacer son las recomendaciones, como lo están haciendo los países vecinos, a manera de que las señoras utilicen más que todo las medidas preventivas. Por ejemplo, en áreas donde ya están identificándose que está el mosquito, para que utilicen dentro de las medidas preventivas, por ejemplo, que usen manga larga, que traten de usar mosquiteros a manera de que puedan evitar ser infectadas. La identificación de donde causa más problema el Zika es en el primer trimestre del embarazo. Entonces, es ahí donde tiene que tener más las medidas preventivas, es decir, donde tendría que enfocarse más las medidas preventivas para las señoras. Evitar los embarazos es un poco difícil porque eso nos estamos metiendo en otra situación, que es de la vida personal de cada uno. Más sin embargo, la recomendación de las medidas preventivas son más importantes en este momento. Entre los síntomas está fiebre, dolor de cabeza, ronchas en la piel, conjuntivitis y dolor muscular. En las recomendaciones que da el viceministro está que depósitos de agua estén tapados. Piletas donde tienen flores eviten el agua. También en las llantas para evitar criaderos de zancudo. Resaltó que en los cementerios que no se deje agua en los floreros. Las zonas de alto riesgo en este momento debido a la mayor cantidad reportada del virus es Zacapa, Escuintla y Xuchetepeques. Y las autoridades de salud piden que se tomen medidas en usar camisas de manga larga. Mosquiteros o repelente, si así lo amerita. Momentos de tensión se vivieron en esta vivienda, donde Noticiero Guatevisión en exclusiva pudo captar el momento que las fuerzas de seguridad buscaban dentro de los corredores y cuartos a pandilleros con armas de fuego. El ministro de la República El ministerio público tenía información que los pandilleros que eran buscados son responsables del asesinato de siete pilotos de buses que extorsionan específicamente de las rutas 40R, 70 y 72 periférico. Los pandilleros quisieron escapar por los techos. La Policía Nacional Civil capturó a estos seis supuestos responsables de la muerte de pilotos y ayudantes, conocidos en el área como Los Pelones, un grupo de sicarios de la Mara Salvatrucha. Se les decomisaron tres armas de fuego y 215 municiones, así como una motocicleta que utilizaban para realizar los hechos violentos. Dentro de lo incautado resaltan 21 teléfonos celulares y un listado de más de 200 personas extorsionadas. La captura se realizó en la colonia Santa Marta, en la zona 4 de Misco. Los vecinos del área indicaron que los pandilleros también extorsionaban a los establecimientos públicos y privados del sector. Y este fin de semana de nuevo se realizó una manifestación por parte de algunos familiares y amigos de los 14 militares que están siendo investigados por desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad en los años 80 en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, ubicado en Altavera Paz. Provenientes de diferentes departamentos, varias personas llegaron a la plaza a la Constitución en donde exigen la pronta liberación de los ahora detenidos, afirmando que su único delito fue pelear por defender al país. Además, estas personas aseguran que la ley no está siendo pareja, pues por ahora no se está persiguiendo a ningún integrante de la guerrilla. 11 de los 14 militares, recordemos, fueron ligados a proceso y a 3 se les declaró falta de mérito y se les dictó arresto domiciliario. En 4 fosas se localizaron 558 samientas, de las cuales 90 corresponden a menores de edad, 97 víctimas fueron identificadas a través de pruebas de ADN. Es el próximo miércoles cuando se van a realizar manifestaciones de apoyo a los militares veteranos, pero esta vez en Cobán, Altavera Paz. Vamos a escuchar las declaraciones de Rosa María de Barrientos, que es integrante del Movimiento Projusticia y Reconciliación, que esto decía al respecto. No solo la familia militar, no solo nuestros amigos, está aquí el pueblo de Guatemala en conjunto. Recuerde usted que este fue un enfrentamiento armado interno, donde hubieron dos partes. Pueden decir lo que quieran de nuestros oficiales, pueden decir lo que quieran de nuestros especialistas, pueden decir lo que quieran de nuestros soldados, pero estamos aquí presentes para demostrarles que sus mentiras tienen un final y ese es el día de hoy. Nos cansamos de que la izquierda nos esté diciendo.